¡Ambultivo! 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 Registro, 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 verifiquen algún objeto que sea parte de la marca, que lo hagan, verificarse como manifestante, no lo dejes salir. No se apuren, no se apuren, que están escapando por la izquierda, que avance más, que avance por el otro. Mira, 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 me están diciendo, me están diciendo, me están diciendo que lo avance, más adelante, mira, mira. ¡Es una señora de edad! ¡Es una señora! ¡Déjala! 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 ¡Hey! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Déjame! 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 ¡A mí no me toca! ¡Déjame! 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 ¿Por qué? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No me tú haces así! ¡Déjame! 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 ¡Compañera! ¡Suéltame! 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 ¡Tu nombre es tu nombre! ¡Tu nombre es tu nombre! ¡Termatically está infiación! ¡No es tal policía! ¡No es tal policía! ¡No es tal policía! ¡No es tal policía! ¡No está infiación! ¡No voy a romper un ratito! ¡Tu nombre es tu nombre! ¡Está grabando! ¡Me trozó! ¡Me trozó! ¡Suscríbete al canal! 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 esta gran marcha de los conos de Lima, nos encontramos en a la altura de la avenida Pro y así es como los ciudadanos ahora mismo se encuentran haciendo un pequeño receso para posteriormente continuar con esta ardua caminata que tiene como objetivo llegar hasta la plaza dos de mayo. También vemos que esta movilización viene acompañado por un contingente policial. ¡Una asesina! ¡Viva! 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 ¡Una asesina! ¡Viva! 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 ¡Viva Tus engaños que te crean, que te crean tus ministros. Presidenta, dina volarte porque eres prisionera. Presidenta, dina volarte porque eres mentirosa. Tus engaños que te crean, que te crean tu congreso. Tus engaños que te crean, que te crean tus ministros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cuántos están viajando compañeros y por qué se animan a viajar en este momento? Mira, estamos viajando un grupo de 32 personas y sabemos bien claro por el matrato que nos está haciendo la usurpadora y entonces no aceptamos nosotros como presidenta y nunca vamos a estar, es el motivo que estamos saliendo nosotros. Gracias compañero. Las muestras de solidaridad aquí en la Panamericana Norte continúan llegando, hay decenas de personas comerciantes del mercado de Unicachi que se han acercado para brindar un poco de apoyo con alimento, con bebida a todas las personas que también se encuentran movilizándose en esta gran marcha de los conos de Lima. Muchos de ellos también sedientos por este incandescente sol que el día de hoy nos acompaña en esta caminata de lucha hacia la plaza 2 de mayo. Aquí también hay, en este bloque, primer bloque de Lima Norte, hay personas de Ancón, de Puente Piedra, de Carabayllo y en el transcurso de esta movilización se van a ir incorporando otros distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y Comas. Aquí también vemos que ciudadanos que no participan de esta movilización los reciben con aplausos desde los puentes peatonales. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!